El momento de defender la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos convertida en mandato de justicia social y defensa del derecho del pueblo al bienestar. Ha llegado el momento de poner un límite a la reacción conservadora disfrazada de protección a la democracia. Hoy hemos presentado una iniciativa que dice basta y pone un alto a la ofensiva de la derecha neoliberal enquistada en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que usan a su conveniencia los principios de legalidad e imparcialidad y los han convertido en un arma para arrinconar, intimidar y amordazar al titular del Poder Ejecutivo Federal, al representante legal, legítimo e histórico de la voluntad social y política de la nación. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hoy coartan, censuran y amordazan todos los días y todo el tiempo al presidente de México y a las instituciones de la República y lo hacen para darle campo libre a sus adversarios los mismos que hipotecaron a la patria y empobrecieron a las y los mexicanos y hoy quieren volver disfrazados de demócratas y defensores de derechos y libertades. Votemos compañeras y compañeros legisladores a favor de esta iniciativa y defendamos al presidente de México y a su pueblo, defendamos a las instituciones de la República y su derecho de decirle a cada ciudadano y ciudadana de este país lo que hacen a favor cada día en este tiempo de renovación de la nación, en este tiempo de la Cuarta Transformación. Quitemos al INE y al Tribunal Electoral las facultades que ellos mismos se arrogaron para ser censores, para ser cuestores, juez y parte de lo que dice y no debe decir este gobierno democrático electo por la mayoría de los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador respeta la Constitución y sus leyes, pero no puede ser rehén de consejeros y magistrados con consigna y que responden al pasado conservador y reaccionario. Esta iniciativa pone punto final a los excesos, al autoritarismo y a la intimidación legaloide que quiere poner de rodillas a la Cuarta Transformación y a nuestro presidente. Es momento de que impere la justicia y la renovación de la patria siga su curso. Es momento de la fuerza de la Cuarta Transformación. hagamos sentir que este movimiento no lo detiene nadie. Es cuanto, señor presidente.